Matilde Espinosa nació en el Huila, pero vivió gran parte de su historia en Francia, España y algunos países socialistas que enmarcó su trabajo periodístico y poético. La literatura la comencé escribiendo en periódicos, especialmente en el Valle del Cauca, en Cali. Ahí empecé a hacer notas para periódicos. Además teníamos un periódico de mujeres que se llamaba Avanzada Femenina. Luego cuando me trasladé ya que a Bogotá, entonces también de pronto escribía pequeñas notas en el tiempo, en El Espectador, no. Y en los periódicos que existían en esa época de izquierda. Había un ambiente, cuando yo empecé a escribir poemas, un ambiente muy similar al de ahora, una tremenda violencia. Era más un encuentro de partidos, del Partido Conservador con el Partido Liberal. Por solidaridad con la lucha de mi pueblo, de mi pueblo colombiano, pues claro. Me escribí el primer libro que se llama Los Ríos Han Crecido. Con ese libro llego yo a abrir un poquito un campo para el resto de mis libros. Me interesa mucho la gente hoy, es mucho. Entonces pienso que ya allí hubo un cambio, que tenía una visión quizá paradójicamente más íntima, pero a la vez también más universal. Esa es la paradoja. La significación de El Hoy y el Mañana es uno de los últimos trabajos de Matilde Espinosa, donde mantiene en sus poemas Un Camino hacia la Intimidad. Creo que está creciendo la presencia poética de la mujer hasta alcanzar, eso no se le puede poner un espacio especial, a proyectarse indefinidamente, porque un país que no se siente, donde no hay poesía, donde no hay poetas, es un país muerto. Y eso no existe, porque la poesía está en todos los lugares del mundo. Yo tengo un respeto tan profundo por la palabra poeta y por la obra poética, que cuando me dicen a mí, Matilde Poeta, yo me, ¿qué te digo? Me siento un poquito, ¿qué? Como que me han colocado un espacio que quizá yo no haya respondido muchísimo. Yo estoy preparando, ya sería mi libro, el libro 12, porque tengo 11 libros con una especie de, no antología, que es una cosa presuntuosa, con una compilación de poemas de mis primeros libros. Y ahora tengo, ya no solamente en proyecto, tengo unos siete poemas inéditos.